No vuelvo a llegar a la hora Dime que tripa se te ha roto Creo que me estoy molendo loco Creo que te entiendo Tú lo que tienes que hacer es ponerte a trabajar un poquito Te voy a dar experiencia No me he perdido No sabes tocar la batería Te voy a llamar a un vital ¿Toma nuevo? Vale tío, ya tenemos batería Al lío tío Pero habrá que Habrá que cambiar algo tío Si queremos que nos vaya mejor tío Creo que tenemos que empezar a comportarnos como profesionales Como profesionales Vale pero ¿en qué plan? Pues en plan muy arriba tío ¿Pero muy arriba? Muy arriba ¿En qué plan? Muy arriba tío, muy arriba O sea, súper arriba Muy arriba Dale por hecho, déjame a mí Dale por hecho, vamos A tope A tope A tope A tope A tope ¿Ya haces queso? ¿Tú? No ¿Ya haces queso? Bueno, es lo que he dicho tú ¿Sí? ¿Pero no? ¿Ya haces queso? ¿Seguro? Pablo Pablo está aquí Ah, y Alberto Muy buena Muy buena Bueno pues nada Que nos han recomendado que vengamos aquí Que queremos grabar un tema Pero bueno, un tema No cualquier tema O sea, un gran tema Un temazo El temazo No, el temazo Bueno, somos una banda Somos una banda Hemos dado, yo qué sé 40 conciertos 60 80 150 150 120 mil O más Y eso Queremos además de 7 discos en el mercado 4 videoclips Y muchísimas fans Eso nos sobra Es grabar un, como te decía Un temazo No, el temazo Que quede claro Bueno, qué es lo que con esto de la pandemia Queremos grabar algo ya ¿Sabes? Para que se vea ya Entonces yo qué sé Mañana como tenéis Sí, o ahora ¿Ahora? Podemos hablar Pasad y sentaros Y lo hablamos tranquilamente Miramos la agenda Y a ver cómo tenemos Sí, eso Eso en un poco de pozo Nos sentamos y miramos A ver Que ahora Ahora no se puede Ya te llamas Ya te llamas mi representante Sí Venga, bueno Pues muchas Muchas gracias ¿Eh? Joder, qué flipados, ¿no? Madre mía Otro grupo pop de mierda Tío, vaya principiantes Colegas Muy bien ¡Vamos!